Las elecciones en mi distrito de Parcona están con mucha normalidad. Hay bastante juventud que se está sumando, sobre todo la renovación que estoy haciendo en Parcona dentro de mi partido. Estoy llevando en mi lista mucha juventud. ¿Se está dando la oportunidad a la juventud? Se está dando la oportunidad a la juventud. Hay juventud en mi lista. Estoy llevando abogados que tienen 25 años, psicólogos, ingenieros, civiles, que están con una juventud terrible y que quieren trabajar por el partido, ¿Qué está proponiendo usted? Yo estoy proponiendo para mi pueblo de Parcona renovación. Renovación en todos los ámbitos. Cambiar ya el partido y que sea un partido del pueblo, no solamente un grupo encriptado de siempre. Yo eso es lo que estoy trabajando en Parcona. ¿Se habrían aprovechado en estos últimos años? Bueno, el partido lamentablemente se han aprovechado algunos de un cargo porque el partido lamentablemente está cerrado. Yo en Parcona tengo viviendo más de 25 años y siempre lo he visto cerrado a la hora de llegar yo a ganar estas elecciones. Voy a estar el partido abierto porque voy a ser una academia de líderes. Cuando habla de cambio, de frente, según lo piensa, cambio con la vista que lleva la candidatura de Marúna Nica, que muchos compañeros dicen que es la continuidad de Edi García. Bueno, cada quien tiene sus verdaderas ideas, ¿no? Pero en mi distrito estoy haciendo el cambio, renovación por juventud. ¿Qué consecuencias de cambio hoy? Bueno, renovación, sobre todo la juventud. Estoy llevando bastante gente en mi vista, pura juventud. ¿Con los calificativos que ha aprendido el señor Vicente Tello, ¿cuál es la opinión más de respecto? Bueno, yo respeto sus canas del compañero. ¿No deja de tener alguna verdad de todo caso, no? Bueno, él tiene su versión. Yo solamente tengo trabajando, yo no hago pullas a nadie. ¿Por qué? Porque el compañero que quiere trabajar, no puedo, a nadie puedo desmerecerlo. Cada quien tiene su servicio. ¿No es tan bueno silenciarlo, no? Claro, bueno, pero cada quien el que lo habla tiene que aclararlo. Yo solamente me he dedicado en mi partido en Parcona, renovación sobre todo y hacer escuela de líderes en Parcona, porque hace tiempo que no tenemos ni siquiera un alcalde por el partido en Parcona. ¿Ha podido apreciar de que el Comité Electoral estaría favoreciendo alguna lista durante este proceso electoral? No creo, lo dudo, lo dudo, porque a mí me llamaron para el sorteo, yo mandé a uno de mi lista, lo dudo, porque creo que todo es transparente y sobre todo cuando a veces los compañeros, lamentablemente, esto lo sabemos de siempre, que a veces una lista o la otra lista dan desacuerdo, siempre hay esto, pero no, hay que pedir la unión, hay que pedir la unión para que este partido salga de lado. ¿Ha sido democrático hasta el momento este proceso? Bueno, yo lo veo democrático. Bueno, hay seguro compañeros holistas que no salen a caminar, yo salgo a caminar, estoy visitando asentamientos, club de madres, vaso de leche, eso es porque hay que enseñarle a la gente, como dice, de los barrios más marginales, a que este partido es del pueblo, ¿no? Cuando sale en esta caminata, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que le dicen esos militares? Se acercan juventud a decir, bueno, señor Rocha, por fin, creo que vamos a ir a un partido donde nos vamos a formar. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene dónde formarse. Ustedes saben que el partido aprista es el partido más formado en todo el país. ¿Cuántos integran el padrón en Parcona? En Parcona estamos integrando 1.600 compañeros. ¿Pero tiene validez de padrón en esta oportunidad? No, esta vez es libre. Todos con su DNI a votar y hay que votar mayormente por la juventud, renovación. ¿Y dónde estará ubicado el local de votación? El local de votación en Parcona es en la calle Lima con la calle Bolívar, en la misma esquina, todos con DNI este 3 de noviembre en el local de partido. Este 3 de mayo todos a votar con solo DNI y votar por la lista número 1 que lo representa, Rick Rocha, quien le habla.